Hola que tal gamers de leyenda, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Spirit Fighter Como pueden ver ya estamos en la estación de buses, pero pues no sé que hacer realmente O sea, no veo que pueda hacer algo realmente, ni siquiera me puedo parar aquí, o sea me caigo No sé que tengo que hacer, así que pues vamos a seguir en lo que pues llegué aquí, me cayeron algunas cartas Estas dos por ejemplo, follito de Mapache SL, parece un follito publicitario de Mapache SL, vamos a abrirlo Estimado cliente, debido a un desabastecimiento imprevisto de suministro del almacén de cuentas repleta GCA Mapache GCL se ve incapaz de aplicar el programa de reembolso especial para clientes habituales Lamentamos enormemente tener que informarle de esta situación, valoramos mucho a nuestros clientes Y le aseguramos que mantendremos un esfuerzo continuado por mejorar el servicio Mapache GCL, negocio familiar Y esto es folleto de protestas Obreros, uníos, ya basta de cobrar salarios injustos, ya basta de que os exploten para el beneficio de la clase alta Rechazada el abuso capitalista, uníos a nuestra causa en cuentas repletas GCA Sindicato de habitantes trabajadores Ok, las protestas ¿no? Y esto que era sólido y brillante, solo puedes transformar en polvo de silicio en la trituradora Creo que esto me lo da el dragón, no el cuarzo, sí, sí Ok, caliza y carbón Ok Pues poco puedo hacer realmente Ahorita lo que voy a hacer es tratar de atravesar la brecha que había salido del inicio Tal vez con este barco sí ya la podemos cruzar porque siga apareciendo Pensé que iba a desaparecer y ya Y si no desaparece, o sea, si no podemos atravesarla, pues no sé qué vamos a hacer Zanahores, ok Y va a salir otro zapato viejo Cocina No se cocinó nada, qué raro ¿Saben? Yo creo que el tío Atul se roba comida Estoy sospechando bastante fuerte que se roba comida porque joder Yo me acuerdo que siempre dejo algo ahí Mejorar Estaba pensando que tenemos que mejorar esto O al menos ya podemos mejorarlo porque Pues Wayne nos dio una mejora Pero dice que necesitamos hilo de lino Y tabla de arce Así que si no podemos atravesar la brecha esa Iríamos a cualquier isla para conseguir Más arce Este es muy oscuro, no puedo Ok, ok Vamos a ver bien entonces Últimamente Wayne se queda ahí parada Yo creo que quiere hablar conmigo Algo me quiere decir Porque no veo otra explicación, la verdad Mira que está roncando la serpiente, ¿no? No creo que sea ni Wayne porque iba despierta Y menos Estela Sería raro Acabo de regar y ya quiere que rega de nuevo Bien, ahora se te lo mueve Por favor, cruza la brecha Diego, ya que me dijiste lo de los viajes rápidos Pues explícame cómo lo activo, ¿no? O sea Pero va a ser más adelante en el juego Puede ser que sea más adelante Supongo que alguien me lo tiene que explicar O tengo que limpiarla, no sé Pero pues De momento No sé cómo hacerlo Bien, ya regamos Vamos a despertarnos Y nos detuvimos No podemos avanzar No podemos cruzarlo Pero dice nuevo Y no puedo pasar O sea, joder O sea, hay otra cosa ahí Vamos a ver Aquí hay arce Así que voy a ir aquí Y de hecho dice que hay una arma ahí Que creo que ha de ser la de los poemas Pero no he encontrado ningún hacha Ni nada por el destino Pues no me quiere hablar Solo está aquí parada ya Me siento mucho mejor Ok Me alegro Eh, un abrazo Ella tiene hambre Pues Esto Vas a encontrarme tan grande aquí Y los postres me pierden Ok, ok Era un amor Ok El tío Atul Seguro, tiene hambre Siempre tiene hambre Como me lo imaginaba ¿Un café? ¿Es por la mañana? El café siempre es bueno por la mañana No, perdón Ok Grucheta de calamar Bueno, necesito llegar a esa isla Sí, o también Necesito recursos Joder Vamos de Ascuridad Es bien bonito No Se paró el barco Es lo que no quería Y siempre que esté en la calle Se para Ok Sí, tío Sí, sí, sí Ya la vi la caja Ya la vi Tranquilo Ya estuvo Vámonos No hay nada brillante Siempre hay como cosas brillando Que en teoría son para que me sumerja Pero no lo da nada Solo vamos muy lento Estoy intentando atrapar gotas de lluvia con la lengua Ok Abrazo Hola macho Que bien siento sobrinita Ok Vamos a ver si puedo hacer algo más Supongo que pescar En teoría tendría que poder pescar No creo que pueda hacer algo aquí No Ah, puedo cosechar eso Sí Tomamos maíz Tomamos maíz No creo que necesitará regarlo Ok Una zanahora No quería eso Lo bueno que La verdad que no necesitas comprar Tanta semilla Yo pensé que íbamos a tener que estar Comprando semilla Cada Cinco minutos Pero la verdad es que No he vuelto a comprar desde la primera vez Me enseñaron a comprar Y no he vuelto a tocar ese pueblo De hecho Bueno, el pueblo sí La tienda es la que no he vuelto a tocar No sé Supongo que pues Me dan muchas cosas Demasiadas cosas tal vez Pero es que puedo vivir perfectamente Sin necesidad de estar ahí Ya llegamos, ¿no? Por favor Ahí está No me había fijado No me había fijado que se abría la puerta Se abría como una puertecita Cuántos episodios llevo ya Y no me había fijado De ese simple detalle Bien, Dafodil Por esto venimos A trabajar Aunque Dafodil No es que trabaje mucho ¿No? No lo seguimos ahí Ya O se cuelga Fuera, abajo Ay, tío Mira todos estos árboles Pues ya no van a haber árboles La cara del gato Ok Y pues No hay nada Bueno, supongo que Si no está en amarillo El punto Es que No hay alma ahí Bueno O creo que esta es la isla Donde encontramos al tío Puede ser Es una posibilidad Bien, bien, bien Pues Alguien me está llamando ahí Ah, aquí está el tipo este Pero No, me dejó pobre la última vez Si mi interior está bastante vacía Es zapato viejo Yo, ¿para qué quiero un zapato viejo? Ajá Si no tiene nada Es que no tiene recursos Ok Vamos a ir aquí Que hay caliza Tronco de arce Hay de todo Chao Chao Buen vino Verduras a la parrilla Fue interesante poder combinar recetas No tengo Por cierto, ¿cómo saco la fibra? ¿Es esta flor? No, todavía no está para cosechar ¿Esto es lo que está? A ver, tío Comida Creo que ya no tengo botella vacía Como que hay entre unos piratas del caribe en la posequilla Los piratas del caribe en el fin del mundo Pobre Daphody Pobre Daphody Pobre Daphody Pobre Daphody Ok, ok, ok Estoy la querida ¿Va todo bien? He visto que has estado cuidando muy bien de las plantas Es fantástico Espero que mis lecciones puedan ayudarte en algún modo ¿Sabes? Yo era toda una luchadora Estudié ingeniería agrónoma en la Universidad Estatal de Menfield Clase del 71 Unas calificaciones excelentes e ideales Pro... Progresistas Al poco de terminar la carrera Me contrataron en una gran empresa Me pusieron a cargo de un gran latifundio Miles de acres de terreno Mi objetivo era maximizar los resultados del terreno Y eso es lo que hice Créeme que hice bien mi trabajo Planté montones de semillas transgénicas Cuando aparecían los insectos los rociaba con veneno Cuando la tierra se volvía gris Y le inyecté químicos en grandes cantidades De aquellos terrenos brotaron tallos colosales Y mazorcas monstruosamente grandes Desbordantes de granos Sin embargo el subsuelo ya hacía una enfermedad inmensurable Supongo que era cuestión de tiempo que me encontrase con el dragón Tarde o temprano No sé si el dragón es como una plaga o algo así No sé, no entendí esa parte El dragón apareció muy de gratis No estábamos hablando de ningún dragón Pescado de la parrilla Pues... Frambuesas принou Creo que ya llegamos Vi que es a través de un poste Definitivamente llegamos Eso brilla pero no tiene nada ¡Da fudil! ¡Dé more! Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda Tronco de arse creo que con eso tengo suficiente Para hacer la mejora que tengo que hacer A ver no se va a dar Mira todos estos árboles Pues siempre dice lo mismo tío ¿no? Y como que es el único que se baja conmigo a las islas Caliza por 8 Creo que también necesitaba caliza Vamos a desnobar cuando se Poder porque no sube Vamos tío Vámonos tío Gracias me encanta Ok Aquí arriba ¿no? Bueno necesito procesarla No, todavía mal ¡Uh! 44 ¿Puedo procesarla todavía no solo? O voy a estar aquí un buen rato Creo que voy a estar un buen rato Sí, lo hice re mal Sí, voy a estar mucho rato aquí Creo que aquí va a haber un corte Olvidé por completo que cada uno que ponía tenía que hacerlo manualmente Bueno, como prometí Ya faltan solo dos Joder Tengo que llevo mucho rato aquí Demasiado rato Lo bueno es que voy a tener madera fuerte Sobra Pero bien, ya terminamos Por fin Joder Pensé que iba a amanecer yo ahí todavía Eh, ¿quién me está llamando? Eh, tío Oh, no me había fijado cómo dormía el tío Joder, tiene que llenar de agua eso Interesante Estamos aquí a mejorar Y esto Necesito hilo de lino Que no sé cómo se consigue el hilo No me acuerdo cómo se consigue ya la fibra Pero solo eso me hace falta Voy a la cocina Me falta tela de lino Que tengo que mejorar primero el telar para eso Esto no se puede mejorar Modo mejorar Puedo mejorarle la casa a Gwen Uh Un lugar donde descansar tras un largo día Una colección de los libros favoritos de Gwen Unos cuadros para decorar el hogar Bueno, primero pongamosle una silla, ¿no? Pero necesito tela de lino Y aquí solo necesito tronco de arce Y ya no tengo tronco Lo acabo de procesar todo Ok Eh, para el tío Para deshacerse del serrín El serrín Una ducha Un lugar para que Atul haga sus trabajos de evanistería Tela de lino Tabla de roble No tengo roble Y lingotes de aluminio Joder Materials necesarios Tabla de fresno Ectoplasma embotellado Y vidrio ¿Ectoplasma? ¿Hay fantasmas en el juego? Bueno, todos son fantasmas realmente Pero hay fantasmas que pueden procesar Y vidrio ¿Cómo voy a procesar el vidrio? Marco de fotografía Joder Está complicadito Y este Mejora Añade algo de iluminación para los pasajeros Oh, un montón de poquitos Necesito fogo vivo Hay muchos elementos que todavía no conocemos Así que digamos que el juego va a ser Largo Va a ser bastante larguito Bueno, pero era de esperarse, ¿no? O sea, es una gestión de recursos al final del día Y bien, pues Realmente no sé qué voy a hacer Creo que esto me da la fibra Sí, fibra de lino Ok, entonces tengo que plantar esto Porque necesito fibra sí o sí Creo que me están dando ganas de crear Otro huerto de estos Bueno, otro terreno más bien Porque el huerto es el de arriba Para tener más Recursos De todos modos no tengo más pasajeros ahorita Así que pues Da un poco igual Bien, nueve Creo que con esto sí ya me alcanza Vamos a mejorar El telar Rápido Sí, ya se puede Gelatina brillante Ok Seleccionar Deje con desresa como tu ídolo de costura Desarrollo de telar Construido Material necesario Ok Y ahora ¿Qué voy a poder hacer? Espero que ahora ya pueda hacer tela Sí Bien Vamos progresando Lento pero seguro Bastante lento tal vez Demasiado lento podría decirse Pero vamos progresando Y eso es bueno Cada episodio vamos viendo algo nuevo al menos Solo que en historia quizás no hemos visto mucho hoy Pero algo es algo Vamos a ver ¿Para qué quería la tela? Creo que para muchas cosas Pero algo en específico Creo que quería Pues más zanahorias Creo que va a mejorar la cocina Podría ser Sí Para esto era Tabla de Ars Bueno no Era para eso Pero eso no La cocina Sí, también Para eso necesitaba la tela Pero hay un embotellado Tengo 52 Ok Mejorado Ok Desata los sabores Todo el potencial de los sabores No sé Qué voy a ganar con eso El aserradero No lo puedo mejorar Esto no lo puedo mejorar Puedo ponerle la silla Vamos a ponérsela Ya que es nuestra Pasajera más Fiel O más vieja Como quieres decirlo Y aquí necesitaba el fuego vivo Esto no lo puedo mejorar Bien Buen trabajo Folleto de San Paraíso Esto de los folletos No sé Cómo funciona Follar valioso Estimado cliente futuro Soy Madison El San Paraíso De San Paraíso Estamos ofreciendo una promoción De nuestro nuevo servicio De reparto de comida Visite Hummingbird Para conocer todos los detalles Un agente comercial Le estará esperando Saludos Madison Oh, entonces este es Ya disponible en campos de Gurenu Pero es que ¿Dónde están los campos de Gurenu? Esto me llama la atención Y es Pero no No veo ningún campo de Gurenu A ver Esto no es nada Cala de Mondstein Hummingbird Arroyo Iversheim Villa Maggiore Este pues no dice nada Bueno Mina de Canstein Bahía Greenhall Puerto Alto Y Astillero de Albert No tengo eso Que me está diciendo Que vaya Esto es Hummingbird No sé No sé No sé Todavía Hay muchas cosas Que aún no entiendo Viste la puerta eterna Que no sé Qué será Cuarzo Bahía Greenhalden Vena y pobre Tronco de Arce Y frambuesa Pues vamos aquí Semilla de lino Semilla de maíz Semilla de granos de café Semilla de cenabales Semilla de nabo Cofre inusual Y oveja Pero no sé Para qué quiero la oveja Y lo del cofre inusual Pues menos Pero fijar Por hacer algo ¿No? ¿Qué quiere? Ah La silla ¿No? Me quiere hacer Ah no El telar Ahora el telar Ha alcanzado su máximo potencial Por supuesto Puedes desarrollar muchos puestos Solo tienes que encontrar Los planos correspondientes Y los materiales Claro Estela Ha llegado el momento De enseñarte las técnicas Más avanzadas Que puedes usar en el telar Si existen más técnicas Incluso puedes hacer Un par de mejoras A la máquina Todo depende De cómo pongas Las manos sobre ella La forma en la que Coloques los hilos Mientras las repones También puede influir enormemente Con un par de sencillos trucos Podrás confeccionar Artículos mucho más complejos Me refiero a telas Ven Vamos a echar un vistazo De hecho ya hice muchas Por fin podemos fabricar Tela con hilo De hecho ya hice Demasiadas No has tardado nada Florecilla Gracias por el esfuerzo Una cocina siempre Es una buena inversión Ya lo verás No te arrepentirás Te lo prometo Y mi estómago Te lo agradecerá Gracias Pues no le he dado de comer Quiero entrar What the fuck Sanahori Esperame, esperame ¿Qué pasó? ¿Por qué salieron Todas las zanahorias No entiendo No, ahí está el tipo Estela Quiero hablar con ella ¿Sabes cuándo acepté ¿Sabes cuándo acepté Aquel ascenso en global? Pensé que todo me iría Sobre ruedas Y casi lo consigo De no haber sido por mi enfermedad Habría triunfado Por todo lo alto Cuando me mudé al norte Tenían que llevarme El piano Y la máquina de coser Así que decidí quedarme Ya allí Para evitar más molestias Fuera donde fuera Siempre me encontraban Con las McMillan Chad siempre quería Que estuviera con él Y sus amigos Pero yo no me fiaba de ellos Eran una panda de idiotas Y no suelo usar Esa palabra a la ligera Pues no tengo nada Me siento, güey Ya he hecho tela Así que pasa Has completado El primer recado Menudo botín Si te ves con ánimo Queda mucho por hacer Yo siempre ando por aquí Aquí no le gusta Hacer recados Pero Hace tiempo Lo hice eso Salmón rojo Calamar Y lenguado Ok Vender Te vendo esto No le sirve Se ve bien Porque hago carbón Así que pues no Comprar Zapato viejo No Me animo mucho Ver a unos vencidos Trabajando tan duro No quiero decir Que Caronte No fuera un buen profesional Pero tiene sus modales Un tanto como decirlo Fríos No sé si me explico Ajá Sí, sí Lo mismo dice Ok Vámonos Siempre se me olvida Y la verdad De comer a la gente Así que pues Tal vez voy a dar una vuelta Para ver si tienen hambre Siempre lo olvido La verdad Sí tiene hambre Un café Muchas gracias Ya es de mi hambre Ok Vamos a poner Matesco Para tener más tela Maíz por dos Ok Ya vamos a llegar Ya vamos a ir dando el video Porque creo que ya me pasé de tiempo Como tuve que hacer el corte No sé cuánto llevamos realmente Pero Llevamos bastante ya La verdad Poquito no llevamos Bien Ya llegamos a Hummingbird No sé qué me falta Siento que tengo que explorar Más mundo Ya me siento Bastante limitado Pero no sé cómo Desbloquear más el mundo Es lo que no entiendo Sí ¿Ha pensado que tenías algo que decirme? Sí Espero que la próxima partida Este lista pronto Llevo cinco noches Haciendo cálculos y teorizando Verás la ventaja racial Con las armas en los gnomos Combina con la habilidad De pícaro de destripar Sí es raro Pero cinco dados de 20 Crítico aumentico Automático Contra un rival tumbado Es insuperable No sé qué tabla Ah creo que esto es lo que Me estaba diciendo que había Un cofre O dos cofres Creo que eran No sé Bien pues No sé para sentarme No puedo hacer nada con esto Tengo mucho lío señorita Ah ahí está el otro cofre Sí Ah pensaba que tenías algo que decirme Pues no Que tengas un buen día No Este Un paseo cada día de médico Te ahorraría Lo que me recuerda Que hace siglos Que no voy al médico Ay no ¿Por qué estoy pensando En mi salud de repente? ¿Será que no me encuentro bien? No estoy mal Me encuentro perfectamente Muchos personas son muy raros Deja que lo adivine Tengo poderes ¿Sabes? Te llamas Mary O Margarita O Missy Espera no Esche No me lo digas Te llamas Ah rayos Lo adivinaré Algún día Estela Si viera su sombrero Pues creo que Entenderías Hablar Comprar Vender Comprar Llave de hominberg Esta llave abre la puerta Junto a la escalera rota De hominberg Este es arse también Así que pues no Bueno pues te voy a comprar la llave Si, 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 si Creo que me fui pasando un poquito ¿Qué demonios? Has abierto la puerta de abajo Y ahora cualquiera puede subir No quiero que esos idiotas de abajo Suban hasta aquí El clútero de arriba Es el mejor Ok No sé que tengo que hacer con la oveja Me dice oveja Pero pues No sé que tengo que hacer Si jovencita Imagino que estarás ocupada Espera un momento Es evidente que no tienes suficiente dinero Vuelve cuando tengas Cinco mil centellas ¿Para qué? Joder ¿Para qué quiero cinco mil centellas? Setecientos sesenta y cinco Tengo Mi hermana no deja de pedirme dinero ¿Cómo puedo negarme sin tener que decirle no? Quizás debería pedirle a alguien que me robe ¿Qué? Es que no quiero prestarle dinero a mi hermana Pues yo te robo Pues Creo que esa es con la que quiero Veníamos a hablar Pero necesito cinco mil para hablar con ella Así que creo que lo vamos a por aquí Creo que ya pasamos más de la media hora De hecho creo que 36 minutos vamos llegando Supongo Y no sé qué más hacer Lo malo es que no puedo ver el mapa en cualquier momento Ah, sí, pero Humberg Madison Pero no sé si se llama Madison ella Yo digo que sí O sea, que es hasta de otro color Creo que Bastante lógico que sea ella No, no, no Cinco mil centella Bueno, vamos a por aquí Creo que el episodio quedó bastante bien Vimos bastantes cosas Mejoramos muchas cosas del barco Y Poco más, ¿no? O sea No sé cómo seguir avanzando La verdad No creo que esté trabado per se Pero Yo creo que sí tengo que jugar bastante fuera de cámara Para descubrir alguna que otra cosa Ya saben que voy a grabar Aunque No sea con cámara Solo sea el gameplay Pero Cualquier cosa interesante que vea La voy grabando Si estoy jugando fuera de cámara Pero de momento eso es todo Gracias por ver Espero te gustó el video Y si te gustó Puedes dejar un like Suscribirte Activar la campana Para que YouTube te avise con nuestro nuevo video Recuerda que puedes unirte a servidor de Discord Para hablar conmigo O con cualquier otro miembro De esta pequeña comunidad de desarrollo Y pues Nos vemos en el siguiente gameplay Recuerden No somos pobres Simplemente somos gamers de leyenda Chao En elumo x Y si te gustó el occurring Mayor de la Campana Unión Pimsa